¡Y esto dice! ¡Dimicia! ¡A la sora en casita lo compartimos, lo bailamos, lo gozamos! ¡Lo disfrutamos! ¡A la sora en casita lo compartimos, lo bailamos! ¡A la sora en casita lo compartimos! ¡En servirir y pujante guayas, todo su esplendor! ¡Para Huancayo! ¡Sus distritos anexos, pueblos queridos! Ahora Esos zapateaditas Aquí está la alegría, la emoción Es el bailas Enamoramiento, atracción Para todos los bailaceros y bailaceras Nos vamos a aguantar y a vivir los carnavales Y esa grande Qué bonito Es la poderosa Nueva Internacional Perú Dice ¡Echa hora! ¡Otra gran primicia! Con el respaldo de la promotora de espectáculos, Juan Caio Raúl Marín Acevedo Apostando por nuestro volveor nacional ¡Vamos ahora! Escúchalo Y para esta hermosa parejita Es el conjunto de bailas Unión Juventud Pintes ¡Ahora! ¡Echa y aguas! ¡Echa y aguas! Esquilla tuquilla ¡Echa y aguas! ¡Vamos ahora! ¡Echa, echa, echa! ¡Ey! ¡Echa! ¡Eh! ¡Pónganos aplausos en casita! ¡Bravo! Gracias, señor jovencitos ¡Escúchalo! ¡Vamos ahora! ¡Baila a bailar! ¡Para que no es Luis Agriento, el baila! ¡Vamos ahora ahí! ¡Escúchalo! ¡Vamos, unión! ¡Unión Juventud Vique! ¡A ver! ¡Deservidio, Dipujante, bailas! ¡Huanca, bailas! ¡Huanca, huanca! ¡Vamos ahora! ¡Ahora ahí! ¡Esto es enamoramiento! ¡Esto es enamoramiento! ¡Ahora! ¡Escúchalo! ¡Vamos, señora! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Escúchalo! Música Es el ritmo, es el estilo, es la calidad de la poderosa orquesta La nueva internacional Perú Y sé Ahora Echa, echa, echa Música Esa muertecita ahora Para ti, guaylasera Este es el armamiento de guaylas Vamos ahora Música Esa muertecita ahora ¿Qué se va a decir ahora? Creo que voy a sacar los pasitos prohibidos Los guardaditos Vamos ahora ¡Eh! Es la nueva Internacional Perú ¡Escúchalo! ¡No vayamos, no vayamos! ¡No vayamos! ¡Vamos ahora! ¡No vayamos! 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 ¡No vayamos!